Pasamos en su momento de iniciar todo esto con 24 rastreadores, después pusimos 50 más, llegamos a 74. Contratamos 40 más y ahora el Ministerio de Defensa nos suma 40 más, con lo cual duplicamos de 74 más 80 rastreadores más. Las capacidades están para rastrear y las capacidades están para testear. Estamos trabajando a través de la Junaza y Conace para disminuir las esperas al mínimo posible en tema de hisopado. Y quiero destacar el trabajo no de ahora del Ministerio de Defensa, es un tema que lo veníamos manejando ya de antes, sino la colaboración a lo largo de todo el tiempo, en fronteras, en control de temperatura, en todos los departamentos que estuvieron complicados en su momento con una tarea de los rodiluvios, de identificar a las personas que se movían, de tomar la temperatura, de llevar planillas. Fue un despliegue muy intenso y no solamente en las campañas del frío, este año no tuvimos inundaciones, por suerte no se sumó eso, pero siempre a la orden del Ministerio de Defensa colaborando. Y quiero destacar la proactividad de todas las fuerzas que integran el Ministerio de Defensa y de Sanidad Militar en especial, la interacción.